hola qué tal a todos cómo están aquí The Shario tenemos un nuevo gameplay de A Playtale Innocence y vamos a continuar con mi gafada en el capítulo anterior ojo, otra vez tomá voy a crear la full de esto muerto ahora viene el otro muerto está complicado si, más o menos por acá no se puede subir así que dale, avanza, avanza ¿por qué no la avanza? compa, avanza ya lo encendí ¿estará bugueado? ahí, ahí lo movió como que no reacciona el loco, bludo ya casi estás, dice pues esto no tengo para tirar necesito que él mueva más para acá mueve esta mierda aquí vienen más bichos ah, por aquí puede ser que pueda avanzar pero más cosas me sirve pero sí más luz antes ah, no hay una mierda ¿cómo estás haciendo? bien, prefiero estar aquí que... abajo ¿qué diablos está pasando, Amicia? hemos intentado entrar pero nunca así ¿cómo? ¿cómo sé? me salvé de pedo me salvé de pedo oh, vamos no, no, no no, no no, no no, no pero no ¿qué habrá pasado para que haya más ratas? oh, vieron un torbellino de esto opa, te están atacando, eh como dato nomás no, me apagaron el fuego eso no es el reforro me prendo de vuelta ahí está y ahora compa como te ayudo ¿qué pasó? se armó un... ah, mira me están apagando el fuego esto no se puede traer más ¿qué quieren que hagas? que no me dicen nada el tipo este está aquí viene otro ¿sale? ah, tendré que mover ahí a lo mejor es que no me deja ir no, para atrás no puede ser a ver, a lo mejor tengo que hacer que pase al medio es que viene otro avanza rápido ahí ya debería irse ahí, ahí avanza ¿qué hacete, loco? no, te van a comer me va a apagar el fuego que ya me lo puedo como tres veces si me diesen algo de detalle sería más sencillo pero no me deja ir para allá si te das cuenta entonces no sé qué quieren que haga ¿será que tengo que volver ahora? se lo van a comer tarde o temprano se lo van a comer yo voy a dejar que se lo coman me apagaron el otro fuego imagino que tendré que hacer que suba ah, que vienen más espérate no tengo fuego te comieron bro no, te re comieron no tengo más material no me puedo ayudar ya crea mucho de esto él va por ahí tengo que hacerlo llegar a la escalera entonces espero no quedarme sin material si, se lo recontra comieron ahí, ven, ven, ven listo, vámonos me voy a ver cómo va todo el vellino ahí cuidado muerto no sé si hay otro por ahí hubo un otro acá listo, ¿no? no, es que las quemas y aparecen más ¿estás bien? ven, vamos destruyendo los otros dentro espero que estén bien si los ratos se han entrado Amicia no hay niños ¿estás bien? no quieren tomar más riscos no voy a perder a nadie lo que me gustaría es estar tan distinto de aquí como posible bueno no soy un magicista ¿estás bien? no ¿qué es lo que pasa? Arthur ¿cabes bien? no no tenemos que salir de aquí el castillo fue un gran resistente Lucas, nunca hubo tantos antes esto no es una simple infestación ¿qué es lo que pasa? míralo están llegando hasta adentro ojo ojo no creo que nos ataque el niño ¿qué carajo? está siendo controlado pero me dejan correr a mí me están dejando atrás mira, 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 mira no creo que nos mate no creo que nos mate no creo que nos mantiene no creo que nos mantiene ¿qué estás esperando? acérdida 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 no escuches a él Hugo no 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 Atrás, atrás El niño se va a calentar y le va a tirar la rata este Para que vuelva Returbia al niño Cuidado de él ¿Hugo? ¡Hugo! Pobre niño Está mamadísimo, ahora contra las ratas ¡Bien, bien! No me muevo ¡No! 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 ¡Para ella! ¡Tengo intentado protegerlo! ¡Por favor! No! ¡Suscríbete a mi! ¡No! ¡No! ¿Se lo comieron? No creo ¿Se lo comieron? ¿Se lo comieron? ¿Se lo comieron? ¡No! ¡Papá! Escapa de Nicolás Mata a Nicolás ¿Cómo lo mato? Toma, no sirve con él Apaga la llave para liberar las hordas Apagaré las llamas Apago Apago Que este loco no la encienda Que falta, que falta, que falta Ah, vale, vale, entiendo, entiendo Falta esta Uno tengo Esa falta Cuando hubo Ella puede ayudarlo a controlar a las ratas Mantente pulsado R1 Uh Vengan, vengan Ataquen Cómanselo Que malo Pará Jesucristo Este tipo Apago el fuego y listo Y ahora Poderoso el hijo de puta Y lo invoco con una de estas Ah, tengo una idea Lo tengo que invocar Pero sin que me vea, ¿no? Él es lentísimo Creo que lo me ve ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Apago esto Cuidado, corre Se enloquece Ahora las ratas No, prendí de vuelta Justo lo que no quería que prenda Viene todavía No, todavía me ve No sé si me ve todavía Está prendiendo cosas igual Mira, anda prendiendo todo el hijo de su madre Ahí está Ahí están las ratas Juganselo Peor que Nemesis de Resident Evil Nah, re falso, boludo Mira cómo enciende ahora Ahora está full fuego Terminator Sigue prendiendo cosas Viene a pleno Cuidado ¿Me verás? Me ve todavía Voy a apagar esto Todavía me ve Acá lo apagué completo Y ahora la cagaste Ahora sí Ya la tercera Ahora sí No sobrevivió, creo No sobrevivió, creo No, no, no Arthur No sobrevivió ¿Qué es lo que tú? ¿Tú solo vas a estar ahí? Solo despertáse ¡Mira! No sabes lo que estás diciendo No sé, estamos matando Uno por uno Tienen a mi hermano Tu padre Tienes No hay nada 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 Ahora encontramos a las ratas Por manco no lo supo el frisbee No hay nada No hay nada Lo bajaron por manco Sí Creo que Hugo ¿Qué quieres hacer? Quiero salvar a mamá Toma Cambia muchas cosas Incluso si nos mató ¿Qué vamos a perder? ¿Nos? Nada Pero Vitalis Ahora podemos detenerlo Así que vamos A la muerte ¿Verdad? Ahora no tiene su mano derecha A la muerte A la muerte Ahora es cuando el viejo evoluciona ¡Es enorme! ¿Cómo vamos a encontrar a mamá? Vamos a sacarla de ahí, Hugo ¡Cierto! ¡Esto es suficiente de quedarse alrededor! ¡Hey! ¡Widge! ¡Melly está triste! Ella va a estar bien Pero... ¿No podemos ayudarla? Es por eso que estamos aquí Para ayudarla a obtener la salvación Y para mantenerla vivo Tenemos el niño y la lax ¡Nos somos invencibles! ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que pasa? Meli, calma Esos ratos bloquearon la entrada más segura ¿Qué es lo que quieres hacer, Meli? No tenemos una opción Tenemos que probar la puerta grande Pero cuidado ¡Melly, espera! ¿Está conmigo? No Ella es simplemente... Engrado ¡Pero! ¡Dalele un poco tiempo, Hugo! Eh La luz todavía me sirve, eh ¿Puedo bajar algo? No ¿Por qué tanto agachado? ¿Pero crees que ya empezó? ¡No! ¡Pero saco la rata encima y listo! Tres Es masé dangerous ¿Qué es lo que ha hecho? Me es mejor usar la parte de la hoguera Esas son las probabilidades Si, ¿ı se acuerdan? Está ya, es lockado ¡Los van a ser atienden! ¡Suscríbete! No sabemos qué está realmente sucediendo! ¡Nos somos todos los cuales! ¡Tres de hacer nuestro movimiento! Lucas, followme Meli Tienes la confianza. En el mismo tiempo tenemos un trabajo que hacer. Bien, voy a volver. Cuidado. ¡Oh, mierda! ¡Seré visto! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Y no te ayuden! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Los distrajeron para que nosotros pasemos! Espero que lleguen. Ella conoce la Tau. Le llevará a la danza. ¡Vamos! ¡Tenemos que tomar adentro! ¡Esto es para ti! ¡Estás terminado! ¡Qué trabajo! Puede haber sido un poco llevado. Como toda envenenada, no sé, la infectada. El edificio ese. Uy, no sé si correr. Esto para mí. ¡Ahí hay más! ¡Uh, ratas! Así que son las que destruyeron todo. Vea en la tierra. ¿Será que puedo utilizarlas? ¡No quieren escucharme! Ah, verdad, las Lu. Ahí salió el... ¡Cómanselo! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Uy! No nos dan nada a nosotros, ¿no? Ah, no nos hacen nada. ¡Qué guardias, dice! ¡Ah, tienen luz! ¡Tienen luz! ¡Cuidado! Lo voy a apagar aquí. ¡Echa luz! ¡Y te comen las ratas, crack! ¡Echa luz! ¡Y te comen las ratas, crack! ¡Pum! Y aquel de arriba... ¡Ah, no tengo ángulo! ¡Dio, que está apuntando! Es el de las flechas. No puedo hacer que le ataquen las ratas. Le tire flecha. Me acerca un poquito. Y lo empoco con un piedrazo, lo mato. Deja que tire flecha. Ahí tiró. ¡Pum! ¡Listo! Acá anda uno, ¿no? Cuidadito. Está acá. Pa' lobby. Eh, pa' lobby. Bueno, si no te gusta... Vamos con las ratas, entonces. Acá agarrar todo el loot, porque nos estamos quedando sin nada. Se puede hacer... Es raro que no haya ahí loot. Acá sí hay, mira. Pero, de hecho, este me dejó también. Acá puedo liberar más ratas. Lleno de loot. Eh, otro. Tantísimo. No me oyen. ¿Cómo que no? Ahora va a venir el grandote, boludo. ¿Qué tiene este tipo, boludo? Toma. Atáquenlo. 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 No le hago nada con esto. Atáquenlo. 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 Voy a esperar a que se meta al medio. Se lo van a devorar. Ahí. Ahí, cómanse lo uno. No tiene fuego. ¿Cómo mato a este tipo? ¿A quién le pegó? Mató a uno, pero no sé a quién ¿Qué hacemos con el grandote, boludo? A estos los puedo matar de puro piedrazo, en verdad Vamos a liberar a la rata Vamos a quemar a este El otro ni se enteró Y va con el arquero ¿Muerto? Ah, bueno, le puedo tirar esto Y ahora las ratas que hagan lo suyo Cagón, vení pa' acá Cagón Y a este Cómanselo, cómanselo Cómanselo Este nivel está complicado Primero las luces Ah, puedo liberar ratas ahí Apagamos acá el fuego Libramos más ratas Se lo comen Ese también ¿Cómo se debe a ese? A ese Tengo miedo Cagón Ahora el arquero Toda la frente ¿Qué estás haciendo ahí? Y este Está acá Muerto Y ahora está el grandote Ojo Yo no sé cómo se derrota este Me dio Su madre ¿Me harán caso? Sí Sí, me hacen caso Ahí Cómanselo Ahora sí ¿Y cómo antes no me hicieron caso? ¿Cómo antes los bichos no me hicieron caso? Estoy dejando un montón de ludo Antes no me hacían caso las ratas Se buggeó A lo mejor Hay más gente Un piedrazo de dormir Quema este Yo lo quemo al otro Taca Taca Listo No es dan luz Ojo Abrirla A ver Uno, pura fuerza Listo Listo Hay más gente Casi me vi Bueno, acá lo puedo invocar De un piedrazo igual Seco El problema es que no tenemos ratas aquí Creo que estoy muerto Tanto 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 La alerta ya Hay que tener un ojo con el de los cudos Cuidadito Puedo quemar a uno Los dos ya es un montón Voy a esperarme ¿Quién me está viendo? Ah, el arquero, boludo Me dieron todo Toma Toma No 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 llegué a tirarle Soy muy lento No tengo las ratas aquí A ver si apago eso Ahí está, salieron ratas Salieron ratas Me sirve Me ve este, cuidado Y aquel cabezón También me veo A ver si quemo a este Muerto Uno menos Las ratas ¿A qué punto me hacen caso? Vale Este no tiene luz Cómanselo Acá hay que tirar flecha Cómanselo, cómanselo Se queda ahí atrás No puedo Por culpa del arquero, boludo Cómanselo No me oyes No te creo Necesito joder a aquel Ahí está ¿Y ahora este qué hago? Muerto Menos mal Menos mal que tenía eso Porque si no Ah, volvió Meli Menos mal Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau